Hola amigos, nuevamente con ustedes aquí en una subdivisión que se llama Country Club Estates en la ciudad de Miami Springs y como ustedes pueden observar el hermoso campo de golf que ven aquí, que está precisamente frente a la propiedad en la que nos encontramos y este es un estilo de propiedad un poco diferente al que ustedes han visto anteriormente. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Primero, localización. No es lo mismo tener un campo de golf al frente que le da una plusvalía a la propiedad que estar frente a otra casa. Esta casa específicamente en este momento no ha salido al mercado, pero sí les puedo comentar una cosa, que está siendo totalmente remodelada. Ustedes pueden observar allá atrás todo lo que es el techo se está poniendo nuevo, por eso ustedes ven todo ese basurero ahí. Ignórenlo porque aquí en este caso ustedes tienen que tener la visión de cómo va a lucir esta propiedad posteriormente. Es una casa de tres habitaciones, dos baños, tiene un terreno de más de once mil pies cuadrados y si no fuera poco, tiene una piscina espectacular. Así que tenemos muchas cosas aquí en esta propiedad que le dan valor. Localización, como ya les comenté, que tiene, está al frente a un campo de golf. Es una zona residencial donde las casas se manejan en un promedio de 500 mil dólares hacia arriba y qué mejor que mudarse en una propiedad donde vas a prácticamente estrenar todo. Así que ignoren el desorden que hay aquí porque como le digo, todavía está bajo construcción. Se está remodelando totalmente y aquí ustedes pueden tener una idea cómo luce, por ejemplo, la cocina. Esta cocina va a quedar fabulosa. Miren los gabinetes, el contraste con el tope de granito que le han puesto. ¿Se imaginan ya esto cuando esté totalmente terminado? Va a lucir espectacular. Y por acá, si no fuera poco, está la zona de la piscina que ya una vez que esto esté terminado, ustedes van a poder disfrutar. Hay que tener mucho cuidado aquí porque todavía se está terminando, pero aquí tenemos la zona de la piscina donde ustedes prácticamente van a poder darse su nadadita en época de verano. Que aquí en Miami viene siendo ¿cuándo? 12 meses al año porque siempre estamos prácticamente en verano. Así que ya saben, si están interesados y quieren asegurarse de tener esta propiedad, ser los primeros en verla, tienen que llamar a Alexandria Monge, tu realtor al 786-344-5411. 786-344-5411. Y de verdad que sí me dan ganas de tirarme ahí, pero bueno, no puedo, estoy trabajando. Así que ya saben, los veo la próxima vez. Hasta pronto. ¡Gracias! Bueno amigos, y para finalizar, como pueden observar allá al fondo, unas personas disfrutando de un buen juego de golf, porque ya como les comenté, esta propiedad que vimos, que está siendo totalmente remodelada, se encuentra frente a un campo de golf que le da muchísimo valor. Así que ya saben, si quieren ser los primeros en beneficiarse y verla, cómo va a quedar después, porque va a quedar espectacular. Ya saben a quién tienen que llamar, Alexandria Monge, tu realtor, al 786-344-5411. Y repetimos, 786-344-5411. Hasta pronto. ¡Gracias!